Durante los 20 años de la patente, en manufactura Rodex, hicimos 40 millones de unidades. Que es otra de las cosas que Belvis dice, ha dicho muchas veces, que es una empresa que él creó. Dice que es la empresa matriz de la familia. Si la marca Rodex incluso, yo la tengo registrada desde 1956. O sea, que es todo, es decir, mentiras, falsedades, cada una de todo lo que dice. Bueno, entonces la pieza esta, ¿qué ventajas tiene? Primero, que en una sola pieza tiene todos los elementos que antes estaban constituidos en varias piezas, soldadas o remachadas. Y después, que se puede moldear de plástico en una sola pieza, porque tiene salida para... Que tiene una posibilidad de engarzar en las asas del cubo, en unas pestañas que tiene aquí. Que el recipiente escurridor tiene forma para que entre mejor los flecos, es ovalado y después redondeado para que se escurra mejor. Es decir, y tiene una forma que es casi, no digo que sea insuperable porque todo se puede superar, pero muy difícil. De hecho, por ejemplo, en una escuela de diseño de Bilbao, a los alumnos les pusieron una vez una prueba y era mejorar esta pieza. Y no fue posible, no pudieron mejorarla, ¿no? Entonces, es una pieza... Está considerada también esta pieza como pionera en el diseño español. Porque anterior a esta, eran todas metálicas de unas formas muy rudimentarias. Y esta, con la forma que tiene, que también es muy bonita, pues tiene un diseño... Es decir, es una pieza de diseño ya, un diseño logrado, que es funcional y bella. Entonces, está considerada por eso esta pieza, que en principio parece una tontería, pero como una de las piezas más importantes del diseño español del siglo XX. Así que, la banda de las piezas más importantes del diseño español del siglo XX. Gracias.